La actriz Patti Navidad asegura ser de otro planeta. La actriz Patti Navidad asegura ser de otro planeta. La actriz y cantante, Patti Navidad, impactó durante el reality show, La Casa de los Famosos Tres, donde hablando con Osmel Sousa declaró, ser de otro planeta. Dicen que soy extraterrestre por los temas que yo hablo, me ligan con los extraterrestres, y sí, siento que no soy de este mundo. También, en tono de broma, Patti aceptó ser pleyadiana y anunnaki, que en el mundo de la ufología son consideradas razas más avanzadas a la nuestra, quienes vienen de galaxias muy lejanas. No me siento de acá. No encajo, me fui a lo espiritual y desde entonces he estado desintoxicándome también. Satellitalmente, han instalado mucha tecnología que está bombardeando todo el planeta, finalizó la actriz. Como último dato sabías que solo el 1% de la gente que ve nuestros videos están suscritos, te invito a darle me gusta y suscribirse. Y por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!